Borges, que no golpeó con mucha potencia, pero sí con precisión, con colocación, superando por alto al portero Juan Carlos, que estaba un poquito adelantado. Ahí está la repetición, como supera por alto, le coge un poquito a contrapié a Juan Carlos, y marca Borges a los 7 minutos. Mérito de Luis Alberto, mérito del goleador, que además le gana bien ahí la espalda al central de Oriente, primera alegría.